Son 2.640 escuelas hasta la fecha, entre escuelas públicas particulares. Alumnos, el número de alumnos. Ahí no traigo el dato ahorita, discúlpenme, pero... Le digo, son 2.640 escuelas y ahí vamos. Esperamos para el día 7 de febrero, tener ya toda la información. Digo, toda la gente ya, todos los niños y las niñas ya en clases presenciales. Se está reforzando cuando ven que las escuelas son sitios seguros para los niños. Los maestros están tranquilos, hay algún ruidito por ahí, pero estamos viendo posibilidades de apoyarlos. Pero bueno, eso es un tema de la federación, pero está el señor gobernador trabajando para ver la posibilidad de apoyarlos con otro refuerzo.